Quiero hablarle en esta mañana de lo que es la santificación física El santificar nuestro cuerpo para el Señor Una de las cosas que tiene mucho que ver en lo que es la santificación del cuerpo La santificación del alma y del espíritu es una obra interior e invisible Que no se puede mirar físicamente pero la santificación del cuerpo es una obra externa exterior La Biblia dice que la obra que Dios hace por adentro se refleja hacia afuera La Biblia dice que el Señor quiere limpiar el vaso por dentro pero también lo quiere limpiar por fuera Muchas veces enseña, se predica que Dios lo único que mira es el corazón Le quiero decir esa es mentira, la Biblia no dice tal cosa La Biblia dice que Dios comienza con el corazón pero cuando hace la obra en el corazón Comienza a exteriorizarse la obra que Dios hace en el corazón Hasta que comienza a reflejarse en la manera que vestimos, que hablamos, que caminamos Que nos comportamos y nos conducimos La obra de Dios se refleja de adentro para afuera No comienza por afuera la obra de Dios No comienza diciéndole a la persona tiene que aprender a vestir por afuera Si no hay una obra por adentro Lo primero que tiene que haber es una obra adentro Abrirle el corazón al Señor, el Señor tocando el corazón Y cuando Él ha tocado el corazón hay un cambio precioso y glorioso Que comienza a lavar y a glorificar el dulce y santo nombre de Cristo Jesús Gloria a Dios Ponga mucha atención en la palabra del Señor Comenzamos con este tema que tiene que ver con la vestidura Y quiero comenzar con lo elemental, con lo básico, con el principio de este tema Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 22 verso 5 No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación es al Señor tu Dios Cualquiera que esto hace Vamos a aprender algo muy importante Quiero que mantenga en mente esto Vamos a estar mirando tres principios Tres principios establecidos por Dios en su palabra El primer principio que vamos a estar mirando Es la distinción entre lo masculino y lo femenino El segundo principio que la palabra de Dios marca Que vamos a estar mirando es la decencia del vestuario El vestir decentemente, honradamente, honestamente Es el segundo principio que vamos a estar mirando A través de la palabra del Señor Y el tercer principio que vamos a estar mirando Es la intención del corazón en lo que hacemos Que intención hay en nuestro corazón En lo que hacemos, en lo que vestimos, como vestimos Por qué hago lo que hago, por qué visto como visto Que intención hay en mi corazón al hacer aquello En estos tres puntos vamos a ampliarnos en el tema Y vamos a mirar cosas muy hermosas y muy especiales Hablando de estos tres principios El primero con el que comenzamos Es hablando de la distinción entre lo masculino Y lo femenino En este pasaje de Autonomio 22.5 El Señor habla y es claro y dice No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque es abominación al Señor tu Dios Cualquiera que esto hace Dice el Señor hay una diferencia Aquí establece un principio La diferencia de un principio a un método Quiero que entienda un poquito esto Los métodos tienen que ver mucho con las culturas Los métodos cambian, los métodos varían Conforme a una cultura, a otra cultura A un lugar o a otro lugar Los métodos cambian Pero los principios de Dios jamás pueden cambiar Los principios de Dios son eternos Son de Dios y son el mismo principio que operaba Hace dos mil años opera hoy y operará mañana Y operará por siempre porque los principios De Dios son las bases y los fundamentos Que Dios ha establecido para que el hombre Le honre, le agrade, le glorifique En toda su manera de vivir Aleluya, estamos comprendiendo Entonces no vamos a estar Hay muchas congregaciones que toman fundamentos Y bases y se basan en métodos En métodos, en tradiciones, en culturas Nosotros no vamos a tomar bases de métodos No vamos a tomar fundamentos de culturas De tradiciones, no Vamos a tomar los principios de la palabra de Dios Que principios establece la palabra de Dios Aquí miramos el primer principio Y este primer principio dice No vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque abominación es al Señor tu Dios Cualquiera que esto hace Quiere decir que Dios quiere una distinción Dios quiere que el hombre luzca de una manera Y que la mujer luzca de otra manera En este tiempo hemos entrado a tantos, tantas modas Estamos viviendo en un tiempo donde ya no se conoce Ni lo que es de hombre, ni lo que es de mujer Mira una ropa y anda preguntando Será de hombre, será de mujer Ya no sabe ni de qué será aquella ropa Verdad, ha entrado tanto la famosa moda El famoso traje de lo que es el unisex Que le queda al hombre, le queda a la mujer Y ahorita se está convirtiendo todo en unisex Lo que es el perfume, la colonia Ya están sacando unisex Lo que es el vestuario, el vestido Lo que es el pantano, la forma de vestir Tanto unisex que están sacando Sabe de dónde viene la raíz del unisex Sabe quién promovió y sacó Y sigue promoviendo el unisex Es el homosexualismo y el lesbianismo Son los originarios y los promotores del unisex Porque Dios reprueba y está en contra del unisex Dios dice yo quiero una línea bien marcada A mis varones, a mis hombres Los quiero que luzcan como hombres Y a las mujeres las quiero que luzcan femeninamente Como mujeres, quiero que haya una distinción Quiero que se distinga lo que es el ser El ser masculino y el ser femenino No quiero mezclas raras dice el Señor La Biblia llama a los hombres que visten ropa de mujer Afeminados y la Biblia dice que no heredarán El reino de los cielos los afeminados Es decir el hombre que comienza a usar ropa de mujer Aunque no sea homosexual Porque hay veces que creen que por usar cierta ropa de mujer Son homosexuales, hay hombres que no son homosexuales Pero les gusta la ropa de mujer Es decir son afeminados Se inclinan de cierta manera a un vestuario Parecido al de la mujer Y eso es un afeminado La Biblia reprueba esa práctica Y dice no heredarán el reino de los cielos Dice que el hombre debe de lucir masculinamente Dar el testimonio que Dios quiere que dé Y la mujer lucir femeninamente Una distinción, una separación No quiere el Señor una mezcla de ello Quiere que se distingan Si me comprende Tiene que haber una distinción En todo el porte del hombre Y en todo el porte de la mujer Y vamos a estar entrando en muchos detalles Que son controversiales para alguna gente Pero hay fundamento en la palabra Y es lo que vamos a estar mirando Aún la Biblia habla de aún del cabello Del corte, del cabello, de todo ello La Biblia nos habla amplia y claramente Y tenemos que tocar esos temas Le repito no los estoy tocando Como una imposición Para decirle usted tiene que hacer esto No, usted no tiene que hacer nada Si no quiere Pero mi responsabilidad es Predicarle lo que Dios dice Lo que su palabra establece Y de ahí cada uno es responsable Por lo que hace y por lo que no hace Yo guardo mi lugar Y yo cumplo con lo que Dios demanda de mí Y de ahí cada uno Es el que va a recibir O va a rechazar lo que Dios establece En su palabra Amén Estoy hablando con el pueblo de Dios Amén Cuanto pueblo de Dios hay aquí Cuanto pueblo de Dios hay aquí Que quiere honrar a Dios Aleluya Denle un aplauso al Rey Aleluya El primer testimonio Que el mundo Que el hombre da Que el hombre le da al mundo Que el cristiano le da al mundo El primer testimonio Es a través de su forma de vestir La primer manera Como identifican a una persona Cualquiera Es por su forma de vestir Como viste la persona Está expresando Lo que hay dentro de su corazón En la mayoría de los casos El vestuario refleja Lo que hay dentro de nuestro corazón Por eso el vestuario Es algo importante Y la palabra El primer principio Que nos muestra es eso Tiene que haber una distinción Alguien dice A Dios no le importa Como el hombre viste Que no dice aquí la palabra Que si le importa Y ya vamos a mirar Textos más claros Y más amplios Donde nos dice que Claramente que al Señor Le importa Le importa como luces Por adentro Pero también le importa Como luces por afuera Quiere una obra completa Quiere un testimonio Claro, evidente Y correcto Para este mundo Para que este mundo Vea la luz La iglesia es la luz De este mundo Es la sal de la tierra Tiene que darle sabor A esta tierra No tiene que correr Como el mundo corre Tiene que marcarse La diferencia Para gloria del Señor Estamos comprendiendo El vestuario Identifica Al hombre y a la mujer Al cristiano Y al inconverso Al hombre Que busca agradar a Dios Y al hombre Que desagrada a Dios El vestuario Es como una etiqueta Que te ponen En tu vida Una etiqueta Así como cuando usted Mira una etiqueta En la tienda Cuando va al supermercado Va por allá a la tienda Y mira la ropa Y la etiqueta Describe aquella ropa Describe aquel mueble Le pone el precio Le pone el valor Allí está aquella etiqueta Pues el vestuario Es una etiqueta Que está reflejando El valor del hombre Y de la mujer Es decir Cuando una mujer No aprende a vestirse Bien Correctamente Cuando un hombre No aprende a vestir Correctamente Que está haciendo Está colgándose Una etiqueta Una etiqueta Diciendo Soy barato Soy poca cosa Valgo poco Se está dando Poco valor Porque es la etiqueta Que trae puesta Aunque diga Pero en mi corazón Yo siento que valgo mucho Pero traes una etiqueta Barata Cuando una mujer Se viste Provocativamente Anda exhibiendo Su cuerpo Anda provocando Con su vestuario Que está haciendo Se está colgando Una etiqueta Diciendo Valgo poco No me voy a respetar Me puede faltar A respeto cualquiera Ando exhibiéndome Como que no valgo nada No estoy presentando Dignidad Tengo una etiqueta De barato Pero el cristiano No debe de tener Una etiqueta de barato El cristiano Debe de tener La etiqueta De que es redimido Por la sangre Del Cordero de Dios La etiqueta De que vale mucho Costó precio De sangre Y tenemos Que reflejar El precio Que valemos Acá adentro Lo tenemos Que reflejar Por afuera Cuantas veces En la juventud Miramos Que los adolescentes Los jovencitos Comienzan a vestirse Con un pantalón Que es cuatro Saices más grande Que lo que el usa Y comienza a usar Aquel grande pantalón Y los padres Tranquilos Y quitados De la pena Diciendo Es que así le gustan Es que es la moda Es que es joven Mentira del diablo Si tu hogar Es un hogar cristiano Tiene que haber Diferencia Tiene que haber Respeto Tiene que haber Un orden Tiene que haber Una distinción No puede tolerarse Esa clase de caminar En un hogar cristiano No debe No debe Dice el jovencito Oh yo no soy cholo Yo no más visto Como así me gusta Vestir Pero yo no soy cholo Yo no ando en pandillas Yo no soy drogadicto No más que me gusta Vestir así Y hay veces Que puede ser cierto Puede ser Que no sea un cholo Que no ande en pandillas Puede ser Que no esté usando drogas Puede ser Que no más le guste Vestir así Pero sabes Que pasa Los que andan Por allá haciendo el mal Le miran la etiqueta Y cuando lo miran Con un pantalón Así de guango Y de grande Su camisa desfajada Por afuera Mal fajado Y mal vestido Y con una mala presentación Sabes que está diciendo Sin palabra Está diciendo Soy un cholo Soy un pandillero Me gusta esa clase de vida Eso es lo que está diciendo Soy rebelde Soy de esa manera Eso es lo que está diciendo Y por ahí pasa Una pandilla Contraria Y lo balacen Y que era No era cholo No era pandillero Pero lo balacen ¿Por qué? Por traer la etiqueta equivocada No dejes que tus hijos Se cuelguen La etiqueta equivocada Deja que se pongan La etiqueta de Cristo Deja que se pongan El valor de Cristo Enséñalos a honrar a Cristo En todo el aspecto De su caminar Enséñalos a honrar a Cristo En su vestir Enséñalos a servir a Cristo En todo su desarrollo Que los van a confundir Te los van a matar Por ahí Y va a ser parte Si no la mayoría Era tu culpa Padre de familia Tu culpa ¿Por qué? Porque toleras Esa clase de cosas Porque toleras Un mal vestuario Dentro de tu hogar De tus hijos De tu familia Y no es lo agradable Y no es lo agradable Te estás poniendo La etiqueta equivocada ¿Cuánto vales? ¿Cuánto valen tus hijos? ¿Cuánto vale tu mujer? ¿Cuánto vale tu hogar? La etiqueta que le pongas La etiqueta que le pongas Así lo van a valorar ¿Por qué? Hay tantas jovencitas En estos días Que las están secuestrando Que las están violando Porque andan provocativamente Descaradamente Y esa es la etiqueta Que traen colgando Le están diciendo Al mundo Al hombre Mírame Deseame Y cuando les pasa Algo malo Y cuando se burlan De ellas Están llorando Diciendo ¿Por qué les pasó eso? Si es la etiqueta Que traen puesta Están atrayendo Diciendo Soy fácil No tengo ninguna dignidad Me presto Para cualquier cosa Con esa clase De vestuario Estás hablando Estás predicando Estás testificando De lo que hay dentro de ti Por eso Si en ti hay temor de Dios Viste como una mujer Que hay temor de Dios Viste como un hombre Que tiene temor de Dios Viste como un joven Que tiene temor de Dios Honra a Dios En tu caminar Si es para el Señor Déselo con todo su corazón ¿Cómo te identifican Mi hermano? ¿Cómo te das a conocer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si quieres que te identifiquen Con un cholo Vístete como un cholo Y aunque no seas cholo Así te van a identificar ¿Quieres que te identifiquen Como una mujer fácil? Vístete como una mujer provocativa Y así te van a identificar Así te van a señalar Al momento que te miren Automáticamente Porque es la etiqueta Que te estás poniendo ¿Cómo quieres que te identifiquen? Como un hombre de Dios Como una mujer de Dios No podemos estar Promoviendo otra cosa Y querer que nos respeten Como si fuéramos otra Tenemos que aprender A promover los valores De Cristo Jesús Los valores de nuestro Dios Los principios de nuestro Dios El darle honra A nuestro Dios Que sin hablar Testifique nuestra manera Aún de vestir De quien eres tú De lo que hay dentro de ti De los principios De la decencia Del respeto que mereces Para que a uno lo respeten Tiene que darse a respetar Vamos a dar un recorrido A través de la Biblia Efesios capítulo 4 Y leamos lo que dice El verso 17 Al verso 24 Esto digo pues Digo y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales después Que perdieron toda Sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza Mas vosotros Habéis aprendido Así a Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él Enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado Conforme A los deseos Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y vestíos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y en santidad De la verdad Oiga lo que dice La palabra Quiero centrarme En el verso 22 En adelante Todo el pasaje Que hemos leído Habla de no andar Como los otros gentiles Dice no andes Como el mundo No vivas Como el mundo Mira de donde vienen Las cosas que haces Las cosas que usas Mira que De que estás testificando En lo que haces Vamos a estar hablando De muchas cosas En esta serie de temas Vamos a estar hablando De los objetos Que se utilizan Sabía usted Que en estos días Están apareciendo Unas pulseras Que utilizan Los adolescentes Los jóvenes De diferentes colores Y cuando Por ahí Comienzan a A quitarse La pulsera De uno al otro Son compromisos Un compromiso Si hay un color Si hay una identidad Que va marcando Es señal De que hay libertad Para que un joven Pueda acercarse A darle un beso Pueda acercarse A buscarla Para unirse sexualmente Con ella Hay tantas cosas Que se están moviendo Que parecen adornos Que parecen la moda Pero provocan Provocan y promueven Perversidades Y cosas ajenas A lo que es La verdad de Dios Negativas Y los padres Tienen que estar Al pendiente De todo lo que Está sucediendo Vivimos en un mundo Que cada día Se está depravando Más mis hermanos Un mundo Que está perdiendo Y pervirtiéndose Cada día Más y más Y los padres Tienen que estar Conscientes de ello Hacia los hijos Y hacia sus mismas Personas Tienen que saber Donde estamos parados Si realmente Estamos parados En la roca Que es Cristo Jesús O si vamos Todavía vagando Conforme a los rudimentos De este mundo Conforme a la corriente De este mundo La iglesia no es Para ir vagando Conforme a la corriente De este mundo La iglesia es diferente Que el mundo Tiene que distinguirse Tiene que haber Una separación Porque la iglesia Es separada Entresacada Vivimos en el mundo Pero no somos Del mundo El mundo no nos conoce Porque a Cristo Tampoco no lo conoció Pero el Dios De los cielos Nos conoce El Dios De los cielos Nos acepta Y con Él Es con el que Queremos quedar bien Aleluya Estamos comprendiendo Dice Conforme a la pasada Manera de vivir Despójate del viejo Hombre No solamente El viejo Hombre Acá dentro En el corazón Sino también El viejo Hombre Acá fuera En nuestros hábitos En nuestras costumbres En nuestros deseos Conforme a la pasada Manera de vivir Despójate del viejo Hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Es decir Nuestro viejo Hombre Nuestra carne Se acostumbró A muchas cosas En el mundo Se acostumbró A una corriente De vida A un estilo De vida Nos acostumbramos A vivir Como el mundo Vivía A correr Como el mundo Corría A ataviarnos Como el mundo Se ataviaba Pero el Señor Ahora Establece A través De Pablo Esto Y dice Conforme a la pasada Manera de vivir Despójate No sigas Igual Si has venido A Cristo El que está En Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y ahora Todas Son hechas Nuevas Hay un nuevo Molde Para tu vida Fuiste Formado En el molde Del mundo Pero ahora Que vienes A Cristo Hay un nuevo Molde Para tu vida No tenemos Que seguir Formándonos En el molde Del mundo El mundo Los diseñadores De ropa No se interesan En vestir A la mujer Sino en desvestirla Es decir Sus diseños Ya no son Para vestirla Son para desvestirla Son para Abrirle más Cortarle más Apretarle más Que brote más Una área Otra área Su enfoque No está En vestirla Y cubrirla Su enfoque Que está en desvestirla En que sea provocativa En que luzca De una manera Desadecuada No correcta Pero dice el Señor Hijo Conforme a esos Deseos De la carne Que te gustaba Lucir tu cuerpo Porque a cuantas mujeres No perdónenme Que me dirija Más a las mujeres Pero es donde Más se cumple Todo esto Es donde más Se manifiesta El problema Verdad En el hombre También un poco Pero no No igual Como que la mujer Siempre ha sido Más atractiva Su cuerpo Ha sido diseñado Diferente Que el del hombre El cuerpo del hombre Es más sencillo El cuerpo de la mujer Es más atractivo Por naturaleza Por eso el mundo En su mayoría Usted vea Que promueven un carro Y ponen una mujer Ahí semidesnuda Para promover un carro Que tiene que ver Un carro Con una mujer Semidesnuda Ahí No tiene nada que ver Pero la ponen a ella Quieren presentar Una hamburguesa Y una mujer Semidesnuda Ahí Parece que para todo Ponen a una mujer Ahí haciendo eso Por qué razón Porque es lo atractivo Es lo que atrae Y es la corriente Que lleva el mundo Es la corriente Que tu hermanita Que estás aquí Llevabas Es la corriente Que tu amiga Que estás aquí Llevabas Pero ahora Que estás viniendo A Cristo Cristo dice Ya no sigas Esa corriente Yo tengo Una nueva vida Para ti Tengo una nueva Base Un nuevo molde Quiero que seas Como Sara Mi sierva Quiero que seas Como Rebeca Mi sierva Quiero que seas Como Raquel Quiero que seas Como Ruth Mujeres prudentes Mujeres virtuosas Hombres llenos De Dios Igualmente Estamos comprendiendo Yo pregunto Que tanto te viciaste Mujer Hay veces que la mujer Dice Mi esposo Era un vicioso Un alcohólico Hay veces que la mujer También era una viciosa En la manera de vestirse Se exhibía Y sabía Donde apretarle más Y donde ajustarle más Y donde moverle más Para exhibir El área de su cuerpo Que quería exhibir Sabía precisamente De que manera Ajustar el vestuario Para lograr su propósito Andar como el mundo Exhibiéndose Porque es que le dicen Es que si no enseñas Pues nadie se va a fijar en ti Eso es lo que el mundo dice Tienes que enseñar un poco Para que se fijen en ti Si no cuando Te vas a quedar ahí De solterona Y nunca te vas a casar Eso era en el mundo Ya no es en Cristo En Cristo Nuestra vida Está en Él Y Él es el que provee Y el que suple Y el que nos sustenta Y el que nos guía Y el que nos enseña Y el que nos dirige Y ya no debes de ir Conforme a la corriente Del mundo Los diseñadores De este tiempo La mayoría homosexuales La mayoría De los mejores diseñadores Homosexuales Hombres perdidos Y el mundo Imitando su ejemplo Siguiendo esos modelos Perdidos Carentes de autoestima Carentes de dignidad Carentes de respeto Y ahí va el mundo Siguiendo Esas modas Y esas costumbres Sin importar Que ridículo Se mira en el momento Unas modas Raras y ridículas Pero no importa Que tan ridículo esté Lo que importa Es que esté a la moda Y si está a la moda Pues vamos a ponérnoslo Está a la moda Eso hacías antes Muchos de los que están acá La moda iba por allá La corriente iba por allá Pues vamos por donde va La corriente Por allá seguimos Ahora Cristo dice Hijo Te vas a meter En contra de la corriente Y te van a llamar Anticuado Y te van a llamar Anticuada Y te van a mirar Diferente Pero no te preocupes Porque vas a estar Dando testimonio de mí Vas a estar levantando Mi nombre en alto Vas a estar honrándome A mí A través de lo que Vas a estar haciendo Y de mí recibirás Tu recompensa No quieras Quedar bien con el mundo Que si te llaman Anticuado Que si te llaman Anticuada Cristo te llama Santificado Santificada El mundo te llama Perdido Te llama Que estás Anticuado Que no sabes Lo que haces Que estás Perdido De la moda Pero no estamos A la moda del mundo Estamos a la moda De Cristo Cristo es el que Nos debe de diseñar De enseñar De guiar Demostrar Porque los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Los verdaderos Hijos de Dios Los que son Guiados Por el Espíritu Quiere decir Que si me guía Otro Espíritu Hay algún Hay un signo De interrogación Si será que soy Hijo de Dios O no Porque solo el que Es guiado Por el Espíritu De Dios Ese es Hijo de Dios Eso dice la Biblia Amén Entonces el consejo De Pablo es Conforme a la pasada Manera de vivir Despójate Despójate De la basura Que usabas Despójate De lo negativo Que te ponías Despójate De todo aquello Que te daba Una mala presentación Una buena presentación Para el mundo Si Pero una mala presentación Delante de Dios Despójate De eso Dice el Señor Ya no sigas Con la misma costumbre No sigas Con los mismos hábitos No sigas Con los mismos vicios Porque es un vicio Eso Usar ropa Apretadita Así ajustada Que se mire Las formas De la mujer Eso es un vicio Y así como el hombre Se envicio Con el licor La mujer se envicia Con la manera De vestir Y le gusta Y si Le es difícil Dejarlo Y se siente rara Porque viene Conforme al molde Del mundo El molde Del mundo Tienes que quebrarlo En el altar Del Señor Que se quebre ese molde Y decirle Señor Ya no quiero meterme A ese molde Quiero meterme A un molde nuevo El molde Que tú has preparado Para mí Señor El molde Que es conforme A tu voluntad El molde Que es conforme A tu propósito Mi Dios Conforme a la pasada Manera de vivir Despójate Quítate ese vestido Quítate ese entalle Quítate esa abierta Que usas el vestido Hasta abajo Pero la abierta Hasta arriba Dice quítate eso Dice el Señor Ese es el estilo Del mundo Es la moda Del mundo Oh no hermano Mi vestido Está cerradito Hasta abajo Pero apenas Puedes caminar Porque lo traes Más entallado Que no sé Cómo caminas Dice el Señor Quítate eso Eso no es conforme A mi espíritu Cámbiale ya Dice el Señor Parécete a mí Un poquito más Dice el Señor Tienes que aprender A reflejar mi imagen Quítate esas etiquetas Que el mundo te puso Esas no son las etiquetas Que yo quiero ponerte Ese no es el vestuario Ese no es el atavío Esa no es la honra Que yo quiero Darte a ti Quiero algo diferente Dice el Señor Conforme a la pasada Manera de vivir En cuanto a la pasada Manera de vivir Así vivías Era natural Anteriormente No estoy diciendo esto Con el afán De criticar a alguien No mis hermanas No mis hermanos Todos salimos de allí Yo salí de allí Todos los que estamos acá Salimos de allí Pero esa es la cosa Salir de allí Dice el Señor Salid en medio De ese mundo Apartaos Dice el Señor No toquéis Su inmundo Y yo seré Vuestro Dios Y vosotros me seréis Hijos e hijas Ha dicho el Señor Dios Todopoderoso Salid Escapar No dejarnos Arrastrar por esa corriente Cuantas veces Las mismas madres Se especializaban En vestir a las niñas La niña por naturaleza Va creciendo Y comienza a despertar La inquietud De usar el tacón alto A la zapatilla Tiene 12 años 10 años Y ya quiere pintarse Sus labios Ya quiere pintarse Sus ojos Ya quiere ponerse Sus pantymedias Y sus zapatillas No la mala costumbre Ni la entregue al mundo A esa pequeñedad No la vista De esa manera Es una niña No se la presente Al mundo Como si fuera una mujer Exhibiéndola Para el mundo Es una niña Vístala Decentemente Como una niña Porque muchas De las cosas Que suceden Los padres Son los primeros Responsables Por olvidar Los principios Y los fundamentos De la palabra De Dios Pero la escritura Dice Paraos Y preguntar Por la senda Antigua Preguntar Por el camino Agradable Al Señor Tenemos que pararnos En los caminos Y una vez más Preguntar Señor Cuál es el camino Que a ti te agrada Cuál es la manera Que a ti te agrada Que caminemos Señor enséñanos Y guíanos En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Quítatelo Ese viejo hombre Ese viejo deseo Que está viciado Es un vicio No crea que solamente Vicio es alcohol Y drogas Hay muchos otros vicios De los cuales No hemos sido libres Estilos Formas Que vamos arrastrando Desde el mundo Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Es un deseo Engañoso Te engaña No te lleva Nada bueno Te lleva Puras cosas malas Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Que hay un cambio De pensamiento Un cambio De mentalidad Ya no te vistas Para exhibirte Vístete Para honrar a Dios A tu esposo A tu familia Y a cualquiera Que te mire Caminando Verso 24 Dice Y vestidos Del nuevo hombre Quítate lo antiguo Ponte lo nuevo Tienes que desvestirte Para vestirte Tienes que quitarte Lo pasado Para ponerte lo nuevo Cristo te quiere Dar un nuevo vestido Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios Un nuevo molde No conforme al mundo Sino según Dios En la justicia Y en la santidad De la verdad Dice Dios Hay un nuevo molde Para ti Quiero vestirte Como una nueva mujer Quiero vestirte Como un nuevo hombre Conforme a la verdad De Dios Conforme al deseo De Dios Conforme a la voluntad De Dios Y no conforme Al mundo Despójate De lo antiguo Para que te vistas De lo nuevo Si no te vistas Si no te despojas De lo antiguo Jamás podrás Vestirte de lo nuevo Dios quiere Hacerte lucir Y Dios quiere Que valgas No por lo que Puedes exhibir Tu cuerpo Sino que valgas Por lo que vales Acá adentro El valor del cristiano Está acá adentro Más que afuera No quieras Que alguien se fije En lo de afuera Y al rato Se canse De lo de afuera Y te deseche Aprende a que se fijen En lo de adentro Aún dentro de la iglesia Cuántas veces La mujer luce De una manera Especialmente la joven Como para que se fijen En ella Conseguir lo que desea Lo que quiere Posiblemente Al joven O al hombre Que le gustaría Poder conquistar Pero Si tú atraes A alguien Con lo externo Lo externo Se desvanece Lo externo Se acaba Pasan los días Y ya no eres la misma Pasan los días Y ya no eres el mismo Te deterioras Y cuando se acaba El gusto externo Solo queda La frustración Porque se acabó El gusto externo Que fue lo que me unió Y lo que me ligó Y ya no hay nada Que me una Lo externo Se acaba Y se desvanece Pero dijo Pablo Aunque este Mi hombre exterior Se va desgastando No obstante El interior Se va renovando Cada día Va mejorando Cada día Luce mejor Cuando te fijas En lo interno Cada día Te enamorarás Más Cada día Lucirás mejor Cada día Tendrás mejor Presentación Porque tienes Lo interno Por encima De lo externo Estamos comprendiendo Una vez más Verso 24 Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y la santidad De la verdad Decía de Autonomio 22 5 Es abominación Que significa abominación Esa palabra es fuerte No le estoy diciendo Yo la dice la Biblia Es abominación Que el hombre Vista ropa de mujer Y que la mujer Vista ropa de hombre No dice Que clase de ropa Solo dice ropa de mujer O ropa de hombre No especifica Las diferentes culturas Tienen diferente Manera de vestir Por ejemplo En el tiempo antiguo No se usaba Como ahora Verdad El pantalón Y el vestido En el tiempo antiguo En el tiempo de Cristo Se usaba la túnica Eran túnica Las que se utilizaban Amén No había todavía El diseño del pantalón Eran túnicas El hombre y la mujer Pero Aunque se usaba túnica Era muy distinta La túnica de la mujer Que la túnica del hombre Era muy distinto El vestuario De la mujer Que el vestuario del hombre En otras palabras Siempre ha habido Una línea bien marcada De parte de Dios Distinguiendo Lo masculino Y lo femenino Hablemos un poquito De nuestra cultura El pantalón No tiene mucho tiempo Que se introdujo A nuestra cultura Tiene Algunos Siglos Que se introdujo Y el pantalón Se introdujo 100% Para el uso Del varón Eso está en la historia Y en las encicloperias Y ahí declara Y testifica directamente ¿Por qué Fue que se Se formó el pantalón? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el problema Que había en el varón? Por el cual Se tuvo que diseñar El pantalón Para que el hombre lo usara La naturaleza del hombre Y de la mujer Son diferentes Y el hombre Se diseñó el pantalón Directamente Y definidamente Para poder Acomodarse al hombre Por ciertos problemas Masculinos Y físicos De el hombre Y para poder Tener Mayor discreción En diferentes situaciones Que atraviesa el hombre La mujer No tiene ningún problema En esa área En las encicloperias Está marcado Completamente El principio Del pantalón ¿Quién lo diseñó? ¿Con qué propósito Se diseñó? Y en nuestra cultura Siempre se utilizó El pantalón Directamente En el sexo masculino En el sexo masculino ¿Por qué Se ha metido O desde cuándo Se metió En el sexo femenino? Desde el año 1970 En este país Y en México Comenzó A incrementar A aumentar De una manera Grandísima El uso del pantalón En la mujer ¿Por qué? Porque hubo Un movimiento Fuertísimo Que hasta este momento Está agarrando Cada día más Y más fuerza Conocido como La liberación femenina ¿Qué dice La liberación femenina? El hombre Es igual Que la mujer La mujer Es igual Que el hombre Son igual Los dos No hay distinción La mujer Puede llevar Las riendas Del hogar Eso no es Lo que Dios Establece La Biblia Dice que la mujer Es ayuda idónea El hombre Es la cabeza Del hogar No lo digo yo Lo dice la Biblia Lo dice lo establecido Por Dios No lo dice Pablo Como machista No Lo dice Dios Porque así diseñó Al hombre Para cumplir Un propósito Y a la mujer Para cumplir otro Hay predicadores Que se atreven A decir Que Pablo Era machista Que posiblemente Tuvo algún problema Con una mujer Y que la traía Contra las mujeres No mis hermanos Pablo dice Si alguno Se cree espiritual Juzgue Y disierna Que lo que yo les hablo Mandamientos del Señor Son Y no otra cosa Pablo no era Cualquier hombre Pablo no era Un hombre emocional O sentimental Que se dejara guiar Por sus propios deseos Por sus propios gustos Pablo era un hombre De Dios Lleno del Espíritu De Dios Y lo que hablaba Lo hablaba Inspirado por el Espíritu Y definiéndolo Dice yo Como perito arquitecto Pongo el fundamento Para la iglesia Y sobre este Cada uno Edifique Para que pueda llegar Para tener una construcción Sólida Entonces el pantalón No fue fabricado Para la mujer Fue fabricado Para el hombre Y la distinción En el hombre Siempre ha sido El pantalón En nuestra época En nuestra cultura En nuestra sociedad La distinción En la mujer Siempre ha sido El vestido O la falda Algo diferente Eso es Lo que la misma sociedad Lo que la misma cultura Diseño Una distinción Una distinción Los fundadores De este país Cuando tengan La oportunidad Conozca o lea Un poquito De la historia De este país Fue prácticamente Fundado Sobre bases Muy cercanas A la palabra De Dios Fundamentos Muy cercas Tomando en cuenta El fundamento De Dios Y ellos Marcaron Esa misma distinción Clara En la historia Está marcado Todo esto Y ahora Con este movimiento De la liberación Femenina Se transforma Un movimiento Diciendo La mujer Puede ser igual El hombre Puede ser igual Ya no hay diferencia Eso es lo que el mundo Está diciendo Mis hermanitos Eso es lo que el mundo Está diciendo Mis hermanitas Pero sabes Que dice Dios Es abominación A mis ojos Que el hombre Y la mujer Se mezclen Como si fueran La misma cosa Es abominación A mis ojos Que no haya distinción Entre ambos Eso dice la Biblia Yo no les puedo ocultar Ni les quiero predicar Un invento De mi mente O de O una interpretación Mía No Es clara La palabra Es transparente Dios dice Quiero diferencia Quiero que vuelvan A los principios Que yo he establecido Dice el Señor Y que se marque La diferencia Entre el hombre Y entre la mujer Tiene que haber Diferencia Para honrar a Dios Amén Mis hermanos Primera de Juan Capítulo 2 Verso 15 Al verso 17 No améis No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Como ellos No quieras vestir Como ellos No te comportes Como ellos No te enamores De lo que ellos aman No lo hagas ¿Por qué? Porque el mundo Pasa con sus vanidades Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre El mundo pasa Y sus deseos Todo eso va de pasadita Hoy es una moda Y en los pocos meses Ya cambió la moda Y ya se quedó atrás Y pasan otros dos Tres meses Y ya entró Otra nueva moda Y ahí anda brincando De moda en moda Conforme a la corriente Del mundo Conforme a la influencia Que se mueve en el mundo El Señor dice No te muevas De esa manera Date cuenta Lo que honra a Dios Y lo que no honra a Dios Date cuenta Y lo primero El primer principio Que Dios establece Que es el que estamos tocando Es Hay una diferencia Dios reclama Dios exige Dios determina Y dice Esa abominación Cualquier hombre Que use ropa de mujer A mis ojos Y esa abominación Cualquier mujer Que use ropa de hombre A mis ojos No se mezclen En el unisex No se mezclen En una costumbre De decir Todo es igual Es la misma cosa No se mezclen en eso Distingan Marquen la diferencia No vayan como el mundo La corriente del mundo Es torcida La corriente del mundo Es cerrada La corriente del mundo Lleva a la perdición Pero solamente El Espíritu de Dios Te lleva a la verdad Y a la justicia De Dios Si nosotros Comenzamos a mirar A los modelos Del mundo A las modelos Del mundo Y queremos Parecernos Al artista Que salió Y a la otra Que salió Y al nuevo diseño Que salió Examina bien Lo que estás Usando Examina lo que Estás eligiendo Examina de donde Viene aquello Y examina Como está Poniendo la etiqueta En tu vida Te está dando Presentación De dignidad De una mujer De un hombre Que vale Que se da A respetar Y que pide Respeto De los que La rodean O está Haciendo Lo contrario Le hablaba De la diferencia La distinción Y le hablaba Un poquito De la cultura Le decía Que el cuerpo De la mujer Fue diseñado Por Dios Diferente Que el del hombre El cuerpo Del hombre Fue diseñado Y no pueden Usar la misma ropa Porque hay un diseño Diferente En el cuerpo Y Dios Ha establecido Que haya una Diferencia Bien marcada La mujer Su cuerpo Es más formado Y su cuerpo Es más fácil Para exhibirse El hombre Es un poquito Diferente Entonces el vestuario Cambia y varía Conforme a lo que Dios establece En el hombre Y en la mujer Entonces dice El Señor No te vayas Conforme a la corriente Del mundo Quítate el vicio Del mundo Y aprende A parecerte más A Cristo Jesús Tu Señor Primera de Corintios Capítulo 11 Vamos un poquito Rápido Para avanzar Un poquito más Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo 11 Verso Quiero centrarme Directamente En el verso 13 Y verso 14 Juzgad vosotros mismos Es propio que la mujer Ore a Dios Sin cubrirse la cabeza La naturaleza misma Nos enseña Que el varón Le es deshonroso Dejarse crecer El cabello Por el contrario Por el contrario A la mujer Dejarse crecer El cabello Le es honroso Porque en lugar De velo Le es dado El cabello Miramos que dice Hay una diferencia Vuelve al principio Ahora dice Dice Pablo La misma naturaleza Misma nos enseña Lo mismo Que el Señor Mostró O fundamento En Deuteronomio 22 5 No solamente En el vestuario Sino aún en el cabello La naturaleza misma Nos enseña Dice Pablo Que a la mujer Dejarse crecer El cabello Le es honroso Mientras que Al hombre Dejárselo crecer Le es deshonroso Al hombre Le es honroso Lucir su cabello Corto Mientras de que A la mujer Le es honroso Lucir su cabello Largo El cabello largo Es señal De feminidad Un hombre Con el cabello largo Luce femenino Lo cual es abominable Al Señor Aún en el cabello Dios quiere Que haya distinción Que haya Algo diferente La mujer Dice Luzca hermosa Su cabello largo Le es femenino Y la hace lucir Hermosa Mientras que Al hombre Su cabello corto Le hace lucir Hermoso Eso no lo enseña La misma naturaleza Dice el Señor Entonces Esto no es Lo que yo estoy diciendo Lo que Pablo Está diciendo Está fundamentando Lo miramos En Deuteronomio 5 Primero Que marca una diferencia El hombre Una cosa La mujer Otra cosa Que se muestre La diferencia Aún en el cabello Dice Pablo Tiene que mostrarse La diferencia El hombre es una cosa Y la mujer es otra cosa Si me comprenden Mis hermanos No es un invento mío Es lo que establece La palabra de Dios Vayamos a mirar Una escritura más Romanos capítulo 1 Verso 18 Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que Dios Se conoce Le es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De Él Su eterno poder Y Deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Escusa Pues habiendo Conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que Se envanecieron En su Razonamiento Y su necio Corazón Fue Entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles El hombre Ha cambiado Lo que Dios Ha establecido El hombre Ha hecho Ídolos Ídolos De los modelos Ídolos De las actrices Ídolos De los actores De televisión Ha hecho Ídolos El mundo Y lamentablemente La misma iglesia Va siguiendo Esos ídolos Y postrándose Delante De ellos Cuando se Inclinan A su modo De vestir A sus Costumbres Que no son Sanas Ni agradables A Dios En la mayoría De los casos Cuando comienza Como te miras De anticuada Mira nomás Pareces Es una anciana Es donde Es donde Es donde va Corriendo La multitud Entonces aquí Dice Que cambiaron Y cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De hombre Corruptible Y de abres Y cuadrúperos Cambiaron la gloria De Dios Por gloria De hombres Hicieron Ídolos Terrenales Y no dieron Gloria Al Dios De los cielos No honraron A Dios No prefirieron Tener la gloria De Dios Prefirieron Tener los halagos Y ir conforme A la corriente Del mundo No cambies La gloria De Dios Como este Pueblo Como los romanos No cambies La gloria De Dios La gloria De Dios Vale más Que lo que puede Valer cualquier Gloria de hombres No importa Que el mundo Te mire distinta No importa Que el mundo Te mire diferente No importa Que el mundo Te mire raro Vas a tener La gloria De Dios Y va a resplandecer La gloria De Dios En tu rostro En tu corazón Y vas a comenzar A tener valor No por lo mucho Que puedes exhibir Y descubrir Tu cuerpo Sino por lo mucho Que vale tu corazón Y los principios Que Dios deposita En tu corazón Hay que entrar Al molde Y buscar La gloria De Dios Y dejar La gloria De los hombres Que buscan Los famosos Que buscan Las actrices Que buscan Los actores Que promueven Gloria de hombres Gloria de hombres Parécete a la actriz Fulana de tal Parécete al actor Fulana Esa es gloria De hombres Y ahí va corriendo El mundo Y entre más Me parezco a aquel Parece que me siento Más especial Aún siendo cristiano Que vas siguiendo Que gloria quieres Parécete a Cristo Parécete a Pablo Parécete a Abraham Parécete a esos Hombres de Dios Eso es buscar La gloria De Dios Y no la gloria De los hombres No cambiemos Mis hermanos Lo que vale Por lo que no vale No cambiemos Lo que perdura Por lo que se desvanece No cambiemos La gloria De Dios Por gloria De hombres Retengamos La gloria De Dios Honremos A Dios En todo Nuestro caminar Y Dios Honra A los que Le honran Pero tienen Poco A los que Le menosprecian Aquí me detengo En esta mañana El siguiente domingo Le continúo Con lo que es La decencia El principio De la decencia En la vestimenta Póngase de pie En esta mañana Y vamos a acercarnos A hablar con el Señor